muy buenas tardes buenas noches familia pues hoy le vamos a platicar lo vamos a decir lo que lo que callamos los remodeladores bueno aquí estoy intentando jalar un cable qué pues antes de irse subí pero tengo que jalarlo tengo que pasarlo de lado a lado pero bueno aquí antes estamos haciendo los cálculos pertinentes para poder jalar este cable que ustedes no miran ni yo tampoco pero bueno aquí ya ya lo tengo aquí ya lo tengo vamos a seguir aquí para poderlos pasarlos hasta allá y poder bajarlos bueno no es una misión fácil porque tiene muchas dificultades pero bueno vamos a pasar ya y ahorita van a mirar el resultado pero ya ok pero el otro lado ya sube igual un cable hacia arriba y poder a darlo para poder amarrarle el cable que llevo hasta allá pero bueno saluditos y bendiciones a todas las personas que nos están mirando desde todos los lados del mundo bueno pues el bifón me está diciendo lo que lo que no se ve en una remodelación en una casa una casa multimillonaria bueno de ellos no todos se toman ese y no se vino el cable no se vino el cable si tuve el vídeo donde pude hablar el cable pero que no 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 se me salió aquí de modo lo siento mucho pero sí a la distancia pude hablar el cable en un espacio en un espacio manipulable de lo que viene siendo en una cuarta para ustedes y así estuvo las dificultades aquí en el vídeo no se miran mucho no se miran mucho que tanto que tan estrecho estaba para yo poder hablar el cable pero fue era muy muy corto por eso cuenta mucho la hazaña cuenta mucho la hazaña que sí pude y si pude gané a esas electricitas que hacen arcos hoyos y viejones ganó con nada más con dos hoyos hizo todo más que los electricistas hubieran hecho como 5 hoyos y no por eso por eso por eso por eso soy el trabajador de confianza de la compañía y bueno qué bueno